Yo soy el ingeniero Enrique Fernández, soy expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es muy importante para la ciudadanía, para la iniciativa privada, conocer la obra que se está haciendo aquí en nuestra ciudad. Haciendo ahorita en estos momentos un recorrido por la ciudad, nos enteramos de que hay obras muy importantes que se están desarrollando, sobre todo de imagen urbana, de calles, de centros comunitarios, domos, en fin, son obras importantes que la ciudadanía no conoce y además un recurso muy importante que se está invirtiendo en nuestra ciudad por parte del municipio y obras públicas que está desarrollando este tipo de obra que tanto necesitamos los juarenses. Definitivamente es muy importante ya que la infraestructura estuvo rezagada algún tiempo. Es importante este tipo de recursos que se aplican en infraestructura en nuestra ciudad.